Nada, vamos a adaptar a la carrera este 21, sábado 21, en la arena Coliseo. Se está acostumbrado el día nacional de la lucha libre, luchador profesional. Este, y pues, es una emoción de volver a encontrar con compañeros de la vieja guardia en la arena Coliseo. De hecho, ha habido muchos encuentros en Guadalajara, en Monterrey, aquí en México también en sus tiempos. Encuentro de muchos chavales grandes y ahí también tuve la oportunidad. Ahorita se vuelve a presentar, me imaginas, casi siempre me ha gustado trabajar a un lado, o del contrario, del grupo de André, lo llevo de compañero, pero también enfrentarnos a Patagón, que viene siendo Nueva Navarra, Pantera, a mí esos son muy grandes chavales, me emociona. Contra el carnes, porque es otro tipo de coche. Juan Javier, el hecho de encontrarse, como usted lo comenta, a mí con animales, también amigos, amigos, y sobre todo dado una calidad de lucha totalmente diferente, ¿no?, a la que la vieja escuela está acostumbrado. Quisiera que le diga cuál es su experiencia, de acuerdo a eso, y a quién le gustaría que se conservara en esta nueva lucha de ahora, que es más aérea, de la vieja escuela que usted está acostumbrado rápida. Pues es que, como te digo, este, yo en mis tiempos en Montembré, yo, era la lucha aérea en ese tiempo, pero eran, no cosas tan exageradas, muy ricos, ya están muy preparados los muchachos, pues, me gusta tratar de hacer lo que yo hacía antes, comparándome un poquito con los jóvenes, pero le echamos ganas, le digo, la oportunidad que se me daban con los luchadores, eso es lo que más me emociona. Todavía los tenemos, hay que aprovechar los comportamientos como los fabricantes, y el público como, como visionario, hay que respetar, ellos tienen muchas cosas que enseñarles, todos buscan ser parte de esta historia de la lucha libre mexicana, usted ya dejó un legado, dejó un legado luchístico, pues, por supuesto, su trayectoria, pero también dejó un legado luchístico en el ahora más caladorada, y pues, da para muchos años más, ¿no? No, pues, ahora sí que me van pegando en el mero punto más leve con mi hijo, y pues, pues, estoy muy, muy satisfecho con el trabajo que se hizo como padre, como entrenador, como luchador, pues, miren, hay que estar en todas sus oportunidades aquí en Consecutividad de Lucha Libre, y se va, se va a quedar, pues, está joven, se va a quedar un buen tiempo, buenos años, le deseo lo mejor, amigo, y que, como siempre, es la recomendación que para poder llegar a las estrellas, hay que estar en el gimnasio, y aunque seas, estés trabajando con las estrellas, tienes que mantener el gimnasio para ahí como lo empezaste desde que estabas morrido, desde la lucha olímpica, porque solamente de esa forma se va a mantener un buen luchador, estrella del consejo. La lucha está anunciada como un relevo increíble, de leyendas, para usted, ¿qué le representa ya estar catalogado como tal, y codearse con estas figuras de la lucha? No, yo, 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 pero a mí, yo no, yo no, yo no considero comprendida, no, tengo mis respetos por los grandes luchadores que son los demás, eso sí, eso sí soy de leyenda, yo, pues, no voy caminando, ay, tratando de escalar un poquillo, pero me da gusto que me tomen en cuenta, en ese tipo de, ahora sí que de encuentros, tengo que, es emocionante enfrentarlos a ellos, se tratando de uno a muchos años atrás, y en la lucha, yo los veía, yo andaba empezando ya, y yo los veía como estrellas a ellos, y te imaginas enfrentarlos, te das cuenta que pasaron los años y ya están luchando con ellos, y, pues, no, 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 eso no se va a por parar de mi mente, siempre, amo tanto la lucha que, que cualquier situación que me quise buena o mala, en la lucha vive, hasta de las que nada, con mucho gusto y a ser recibido siempre, a gusto, y, pero, el sentimiento de querer a la lucha, es que nunca se me veía, por eso ahorita trato de transmitirle todo esto a mí, para que él quiera, y a donde quiera, cuide mucho la lucha, y a donde quiera llegar, él va a llegar, y hace de los tres meses, así que, es feliz de tenerlos aquí, te imagino, cuando me murió un día, y aquí me invitan, y yo, no me abresa por decirlo, no, aquí no es esto, todo esto me emociona, el ser con ustedes también. Panterita, ¿cómo se disfruta hoy, el hecho de ya tener un día nacional, tanto de luchador, como de la lucha libre, porque, ha habido grandes épocas pasadas, pero no había esa celebración, no había, un día específico, para reconocer, la labor de ustedes, y de muchos que han pasado por la historia, hoy, ¿cómo disfrutan ustedes, tener su día, de su deporte, de su pasión, de lo que les da vida, el tener, así como los médicos, como los arquitectos, como las grandes profesiones, hoy también la lucha libre, ya tiene un justo reconocimiento. Sí, fíjate que a mí me tocó, cuando estaba, el brazo de oro, todo lo que el sindicato, el que no descansa, ven los invitó, en esta ocasión, a varios luchadores, aquí del consejo, ahí va a ir, donde están los invitados, donde se ponen, todo ese tipo de, de, ¿cómo te puedo decir? Pues para, a ver si, les gustaría que tuviera un día, el día luchador, de la lucha libre, mexicana, y no sé, yo creo que los convenció, nos dieron nuestro espacio, para estar ahí con los, con los diputados, y se dio, ya se bajó, como el día luchador, y yo creo que es un logro, que hizo el brazo de oro, porque, nos puso más en la pantalla, a un deporte, muy sufrido, muy, muy peligroso, que se le reconociera, y lo logró, y eso es lo que nos hace, más en el que nos está, reconociendo más la gente, como, como un deporte, de la lucha. Presentación de la arena coliseo, una lucha, una arena con sabor especial, donde el público, aficionado, el de a pie, está muy cerca, muy cerca, cosa que no puede pasar, aquí la arena de México, por lo grande que es, pero la arena coliseo, entre la arena coliseo, entre el más cerca tienes a la gente, es más un compromiso, porque, los tienes que convencer, a todos los que están arriba, y todos los que están aquí abajo, entonces, se esfuerza, se esfuerza uno más, este, no quiero decir, que aquí en la arena de México, no, aquí en la arena de México, me respeto, para, para los emisionados, están muy al pendiente, de los muchachos, que están arriba, exigiéndoles, pero la arena coliseo, como dices tú, está un poquito, acerca la gente, en contacto, hay que enfrentarse, más a, a lo que nos está, dedicado. Juan Teretor de Rinos, cuenta esa cuestión, de haber logrado, el reconocimiento, de la lucha libre, con su día, pero, ya después de tantos años, y ya de haber conseguido, ese primer paso, ustedes como luchadores, que consideran, que falta, porque todavía, hay ciertas carencias, para algunos, entonces, desde, la máxima empresa, de la lucha libre, en nuestro país, usted que considera, que es una asignatura, pendiente, para el luchador. Pues, ahorita ya, lo que les va tocando, a los jóvenes, estamos diciendo, ahorita, porque, se está viendo, pero quisiera, que hubieran más oportunidades, para los luchadores, mexicanos, en el extranjero, que fueran a demostrar, por qué la lucha libre, del mundo, está bien, en México, y, y lo antes estaba haciendo, pero si quisiera, que hubiera más, este, intervención, de los luchadores, mexicanos, en el extranjero, eso también sería, una de las cosas, que nos estuvieran, pues, poniendo, a la vista de todos, de, extranjeros, más que nada, por eso, cuando hay aquí, le ponen muchos, buenos encuentros, en el área de México, vienen los extranjeros, y visitan, porque eso, lo están viendo, desde afuera, entonces, yo creo que eso es lo que necesita, un poquito, más, o un pochito, más, que, que se vayan, luchando, o sea, por parte del consejo, que le presenten a México, y a otros países, ¿qué le deja, Panterita del Río, a la lucha libre? Ay, pues, que me dejo, yo lo que me dejo, es, todo un agradecimiento, de haber encontrado, esto de corte, en el tiempo, que yo estuve a comer, que lo encontré, que me dio vida, me dio, una vez, me decía, mi madre, mi jefa, no sabes, nosotros hablamos, en el tiempo, no, me decía, mi jefa, ¿sabes qué, hijo, este, no, no, o sea, no quería que estuviera yo, en esto, cuando recién, me empezaba, yo, pues, realmente, lo que se me salió, pues, ya más, ¿qué, no me puedo decir, que yo deje esto, porque, esta es la mitad de mi vida, y si me la quita, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a poder venir, fue lo primero que se me salió, y dije, y pues, he dejado toda mi vida, dejé, también, lo normal, que se conoce, haber dejado a la familia, los hijos, vos lo viste crecer, contigo, acabar trabajando, pero te digo, yo le dejé toda mi vida, a la lucha que ve, y me voy a gusto, el día que ha decidido yo retirarme, yo me voy a gusto, de haber cumplido, mi visión, como familia, como padre, y como luchador, así es que, el día que me voy a comer, bien relajado, y amor y paz, entonces, usted mencionaba que, ese sector no se considera, aún una leyenda, pero también menciona, que el día que se retire, se va, sin nada pendiente, sin embargo, cree usted que algún, que tenga, aún alguna asignatura pendiente, para poder, usted considerarse, leyenda, No, eso ya se lo tendrían que preguntar a ustedes mismos, porque el día que yo me vaya, que ya me revire, ya no crean, son muchos años y ya están muy cansados. Ya quedará en el pensamiento del público, hasta qué momento lo consideraron de esa forma y si llegó a ese punto. Pero como te digo, yo no te puedo decir qué más necesito o qué no necesito hacer. Lo que yo tengo en mi plato ya está servido. Y lo que se queda en la mente de la gente, es lo que te va a hacer más, para que lo consiga. Panterita, más allá de lo que es la etapa de luchador en activo, ¿qué has pensado hacer tú? Porque vemos algunos compañeros ponen su gimnasio, forman nuevos valores o dan clases aquí, los que ya tienen esa oportunidad. O te gustaría hacer referi, te gustaría entrar en alguna parte administrativa del consejo. ¿Qué has pensado, Panterita, para no alejarte de la lucha libre, simplemente cambiar el rol que estás haciendo? Yo creo que, como les estoy diciendo, ya el cuerpo está cansado. El ambiente de la lucha siempre me ha gustado. Yo me han propuesto que me pudiera entrenar gente. Mi hijo, ahora que ya lo siento cansado, ya me voy a pegar a mi tierra. Dice, no, ahorita vayas, a mí quédate, entrenas, ganasas, he ido a México. Pero no es este, no. Le dice el profesor. Pues yo no soy profesor. Si acaso sería un acondicionador físico de los muchachos, a ver, entrena, a ver condiciones. No sé, no sé yo, entrena, o sea, no, en la administración total, ¿no? No, yo, platino con mi hijo y lo que yo quisiera tener allá en Buenos Palacios, es un gimnasito con de pesas, subir y ahí estar, pero nada más este, ¿cómo te podría decir? como, como asesor, ¿no? Que va a ir un profesor de lucha, ahí, y yo nada más atrás de él, asesorando, buscando, eh, oportunidades para los jóvenes, o algo, algo, de ese tipo. Es lo que yo siempre he tratado de querer. Oh, sí, está bien, amor. Y así se quedó, así tengo yo la idea. De hecho, pues, a mí me gusta mucho, me gusta mucho dibujar, me gusta, me gusta, y yo aprendé a mi taller, manera, todas esas cosas yo siempre, en que tú las tuve desde siempre. Nada más que mi trabajo nunca me daba chance, ¿sabes? Si apenas te ibas a entregar, se me llegó la hora de ir, y ahí voy a decir, no, no, no voy a poder, y ahorita ya, ahí voy a hacer ese momento donde quiero estar en la calle de mi casa, ya hago tantito acá, o ya hago, así cositas que ya me divierten, que no pude hacer antes, ¿sí no entiendes? Sí. A eso es lo que yo, ir, ir, ir con un gimnasito por ahí, y ya, vivir tranquilo, o sea, y retirarme, bien, porque tengo miedo, ahorita voy a poder trabajar, me le he hecho ganas, o sea, pero, ya me invito a la consecuencia de una lesión. Entonces, mi mayor temor es, precisamente, que si ahorita tengo la oportunidad de retirarme, de irme, a descansar, no quiero que en una luchita de mañana, de lo pesado de mañana, me la gastiven para irme y levantarme, ese es mi temor. Pero también es bien difícil, es bien difícil tomar la decisión, no saben ustedes como, lo han planeado, lo han pensado, pero no, no puedo decir ya, no puedo, no puedo, porque si llega la fecha, y todavía tengo las ganas de estar ahí, por eso es difícil. Pantelita del Arrim, viene el cumpleaños de, de la lucha libre, usted como uno de sus hijos, como la felicitaría? ¿Y la que habla? El cumpleaños de la lucha libre es el sábado, usted como uno de sus hijos, como felicitaría a doña Lucha? Pues, felicitar a la lucha, a doña Lucha, pues, una de esas formas, que fue, el estar programando, estar en esa función, felicitarla de esa, de esa forma, este, dan una buena lucha, un buen espectáculo, para la gente, pues, es la única forma que podemos hacer nosotros, de, de festejar y felicitar a la lucha libre. Pantelita, preguntarla también, ¿cuáles son esas actividades que le gustaría hacer, que no tuvo chance de hacer, esas otras pasiones que tiene la persona, que está bajo la tapa? Si, de, 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 de lo que estaba comentando, me gustaría, a mi me gusta dibujar el apis. Y de repente así, ah, a, eh, ah, pero eso. Pero soy muy, no soy, pues no sé, pero intento, tengo mis ideas, tengo callar madera, o sea, como, llámese como las puertas esas que están calladas con ostros y todo eso, así me gustaría aprender, este, por ejemplo, agarrar un pedacito de madera, pulirlo, callarlo, callarlo, te la pasa, tranquilo, en una más, te la pasa, tengo ganas de, de hacer una, una cabeza, sin clara, un luchador, o sea, mucho más que el diseño, siempre he dicho todo, y puliría de todo, de todo a mi lucha, o sea, nunca me voy a poder hacer, pero, yo digo, abrazándole, porque ya tengo el tiempo, ya todos, ya mis hijos están cansados, ya nadie necesita dormir, por eso ya nada más, trabajar para mí, y dedicarme a esas, a esas cositas, este, que más, este, yo soy soñador, soy soñador, soy soñador, y yo puedo hacer, este, un baratares, estoy ayudando, que no, pues, cuando voy, no, pues, hago, hago mis, mis puertas, mis, mis, mis casuados, me divierto, las compino con madera, o sea, o algo que me quiera, están creando, cada vez, eso sí. ¿A qué hora de empezar a tener esa ayuda artística? Pues, no sé, no, en mi familia nadie, mi papá, fue panadero de mi mamá, en la cama de casa, en la lucha fui el primero que empezó, tengo un hermano, un discurrito, un amigo, y, pero no, nadie, en mi familia, en las partes plásticas, este, no sé, yo no, yo no estudié artes plásticas, no es más así, no es más que pura imaginación, pero tengo la, gracias, gracias, muchas gracias, gracias. Gracias.